¡Suscríbete al canal! Jesús Adrián Romero, que hace el leto con Daniel. Y ya que es una que me han pedido bastante, entonces voy a tratar de enseñárselas. Y la canción es más acústica, lleva bastante guitarra, y el piano entra así de vez en cuando haciendo arreglos, entonces se las voy a tratar de enseñar como que así solo vamos a acompañar solo con el piano. Entonces la canción está en sol sostenido mayor. Y vamos a empezar con la introducción. Entonces la melodía y el acompañamiento a la introducción sería algo así. Ok, esa primera parte. En la mano derecha. Y en la izquierda sería algo así. Da un sol sostenido. Y un do sostenido. Agregando estos dos. Do sostenido y sol sostenido. Todo junto sería otra vez. La siguiente línea sería... La siguiente línea sería... Aquí es un re sostenido mayor, pero con el bajo en sol. Y lo abrimos de esta forma. Tocamos... Con la mano derecha. Y aquí hago como un pequeño adorno solo para rellenar, porque caemos a un fa menor al repetir esa melodía. Entonces... Hago algo así. Y bajo a sol. Y hago un adorno así. Después caigo a un fa menor, de esta forma, en la mano izquierda. Y aquí... Hago este adorno en la mano derecha. Acompañando la melodía, porque empezaría aquí. No, me estoy solo acompañando la melodía en esta parte. Otra vez. Y eso es lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Y después solo tocamos esto acá. Y resolvemos. Porque sería un suspendido acá. Y lo resolvemos con un re sostenido mayor. Y esa es la introducción. Bueno... Ya cuando entramos a la estrofa... Igual, solo voy a... Sin melodía. Lo voy a tocar nada más como que solo estamos acompañando. ¿Verdad? Con los acordes. Entonces, el primer acorde sería un sol mayor. Sol sostenido mayor. Y cogemos a un re sostenido mayor. Y acompañamos la melodía con un patrón así. Que sería un fa menor. Si lo miramos así solo. ¿Verdad? Y caemos a un fa menor. De esta forma. Y después caemos a un do menor. De esta forma. Y después a un do sostenido mayor. Y volvemos a un... Al sol sostenido mayor. Y ahí como que acompañamos algo que hace... O imitamos algo que hace la guitarra en esa parte. Y es... Y aquí como que solo rebotamos de sol sostenido a si bemol. Al tocar fa y do sostenido. ¿Ok? Y después vamos a un si bemol menor. De esta forma. Y a un re sostenido suspendido. Y resolvemos a re sostenido mayor. ¿Ok? Entonces, todo junto sería así. Y... Amén. Y ahora entramos al coro. Entonces el coro. Hacemos un sol sostenido mayor. De esta forma en la mano derecha. Con el bajo en do. O la tercera de sol sostenido. En la mano izquierda. Ahí pueden acompañar la melodía si quieren. Creo que hice algo así. Si quieren ¿verdad? Cuando caemos a esa parte. Tocamos un do sostenido mayor. Y después vamos a un re sostenido mayor. Y volvemos a hacer ese patrón. Porque caemos otra vez a sol sostenido mayor. Y tocamos. Eso. Vamos a repetir. Pero caemos a un fa en la segunda vuelta. En vez de volver a sol sostenido. Caemos a un fa menor. Que. Siempre de la misma forma que la tocamos la primera vez. Y después la parte donde va. No hay. Creo que dicen. No hay gigante. Bueno. Con la segunda vuelta. Ok. Entonces. Ahí acabamos de un solo a un do sostenido mayor. Menos de esta forma. Y otra vez a re sostenido mayor. De esta forma. Y después con el mismo acorde que empezamos el coro. Para entrar a do sostenido mayor. Después al re sostenido suspendido. Y después lo resolvemos. Para que lo atreves. Sol sostenido mayor. Y aquí volvemos a tocar la introducción. La verdad es que no recuerdo muy bien. Sinceramente solo la escuché. Hace como unos. O sea la escuché ayer. Pero yo creo que hace. A ver. La segunda vuelta creo que se queda en do sostenido mayor. Creo que entran unas cuerdas. Y solo sostienen. Este acorde. Y volvemos a caer a. A su sostenido mayor. Para ya repetir. La canción. Prácticamente la estrofa y el coro. Y ya. Bueno. La estrofa y el coro. Se repite el coro otra vez. Y después hay unas últimas líneas que se tocan. En la parte final. Y si no me equivoco. Creo que van algo así. Entonces lo que hacemos ahí es un fa menor. Y tocamos. Este adorno en la mano derecha. Y ahí caemos a un do sostenido mayor. Y después. Aquí este sol sostenido mayor. Pero con el bajo en do. Y caemos a un. Sería un si bemol menor. De esta forma invertida. Y solo se repite. Y esto es lo que hace más la guitarra acústica en la versión original. Y el piano hace unos adornos. Es solo para rellenar. La verdad es que no recuerdo muy bien. Pero es una buena forma de solo improvisar ciertas notas. Pero para tocar lo que hace la guitarra. Sería esa orden así. Y después termina en ese último acorde. De si bemol menor. Y bueno. Esa es toda la canción. Espero que haya sido de ayuda. Para los que me la han estado pidiendo. Y bueno. Nada más. Me despido. Y gracias por ver este video. Voy a tratar de seguir subiendo más videos. Traten de subir. Y yo sé que. Hay veces que no cumplo con lo que. Si veo yo una canción. Y decido yo. Ah ok. Esa la voy a hacer. Y nunca la hago. Pero voy a tratar de seguir subiendo más tutoriales. Allá entrando en esta año. Así que. Bueno. Nada más. Nuevamente muchas gracias por ver este video. Y nos veremos en el próximo. Chao. La medalla. La medalla. La medalla. Gracias por ver el video